Nos encontramos con el gerente de... El secretario del autobús de Colima y delegado de la Cámara Nacional de los Autosportes del Paso de Ejitidismo en el Estado de Colima. Manuel Anaya, ¿verdad? Manuel Anaya. Y pues para que nos comente respecto al tema de seguridad en cuanto a las condiciones en que aquí se revisa a los conductores de autobuses, ¿cómo está? ¿Cuál es el protocolo que se sigue en ese sentido? Mira, las empresas tienen un médico y les hacen una revisión psicofísica a efecto de que vayan en óptimas condiciones para operar el autobús. Van dos conductores por autobús y son empresas responsables y cumplen con toda la norma que corresponde para la prestación de dicho servicio. En ese sentido, ¿cuántos son los chuperes que más o menos pasan por esta central de autobús? Pues alrededor de 300, 340 operadores por autobús, en lo que es el tramo de Mazanillo, Guadalajara, Guadalajara, Mazanillo. Y que vienen de México o que vienen de otros estados del centro del país. ¿Eso es por mes? Por día. ¿Por día? Porque vienen dos conductores por autobús, cuando son en líneas de primera y en líneas de segunda, pues cuando son las jornadas, son más cómplices. Es decir, digamos, si saliera de origen, aun cuando pasen por aquí, ¿aquí también tienen que ser revisados? Tienen que ser, si vienen de origen de Mazanillo, obviamente revisan en Mazanillo. Y si es, tienen gente aquí, aquí son revisados y después de determinado tiempo tienen que ser revisados. Inclusive en carretera hay módulos de revisión de conductores de las empresas, empresas de este tipo de servicio. Y van los conductores que vayan en condiciones psicofísicas para prestar el servicio. Ok. Respecto al accidente, el fatal accidente de este fin de semana, ¿qué es lo que se les informó a ustedes? Y sobre todo, si ya hay responsables. Mira, no tenemos, no tenemos esta información de lo que pasó, se les está dando la atención a los lesionados y a las personas que lo requieran. Ya. Una atención, somos empresas 100% responsables, las que están dentro de la cámara. Y en cuanto tengamos, en cuanto se den responsabilidades, porque aquí en este caso, pues este, al parecer, se escuchan dentro de los medios y en los medios digitales, de que un trailer se le cerró, se le pegó al costado y lo sacó de la carretera. Eso lo tendrá que deslindar la autoridad correspondiente. En este caso, ¿se cuenta con algún tipo de seguro por parte de la empresa? Todas las empresas que pertenecen a la cámara tienen seguro de gastos médicos y lesionados y lesionados. Y se les está dando atención a todos los pasajeros que así lo requirían. ¿Esta autoridad venía, iba de origen de Colima o...? Al parecer, salió de Colima, con escala en Ciudad Guzmán, Ciudad Guzmán se recibió a mí. Algo así, eso es lo que tenemos de información. Yo creo que ustedes también la tienen así. Pues preguntarle, sabemos que recientemente hoy termina lo que fue la temporada vacacional de verano. ¿Cómo les fue esta temporada? Sabemos que no es tan transitada como lo que es Semana Santa Diciembre. ¿Pero cómo les fue esta temporada? ¿Y si afecta el tema de las cuestiones sociales que está viviendo el Estado de Colima con respecto a el flujo de pasajeros que llega aquí la semana? Sí, mira, en cuanto al servicio de transporte, como ustedes saben, no tenemos robo pasajero, robo de autobuses, no tenemos secuestro a autobuses, no tenemos apedreamientos en la entidad, somos una entidad segura en este aspecto. Más la información que se genera a nivel nacional, de acuerdo a los índices de delincuencia que existen en el Estado y como lo manejan, que somos la más violenta del país y del mundo, pues la verdad que sí, yo creo que sí, deja mucho que desear. Esperemos que se haga algo para que no tengamos estos focos rojos que nos aquejan totalmente para que la gente pueda ver a Colima como un Estado del Estado de siempre, un Estado seguro, un Estado que brinda una atención a sus visitantes y que la gente viene y está segura en Colima, ¿verdad? En ese sentido, en esta temporada vacacional, ¿hubo algún descenso en cuanto al número de corridas o de pasajes que se dan usualmente en este mismo periodo? Mira, lo que pasa es que a partir del COVID se disminuyó bastante el servicio de transporte, de frecuencia del transporte, hasta un 80%. Empezamos a recuperar, ahorita vamos con un 85-90%, apenas todavía no llegamos al 100% y creemos que en lo que resta del año, esperemos que lleguemos al 100% de los servicios regulares, porque anteriormente teníamos en principio servicios extraordinarios para poder satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Entonces, estiman precisamente que a finales de este 2013 se pueda alcanzar ese 100% que se tenía antes del COVID. Sí, el año pasado tuvimos un 85% de servicios con respecto al 100% que teníamos en el 2019. Entonces, esperemos que en lo que transcurso de este año, logremos tener, aunque sea un 90%, ¿verdad? 95% y es preciso, ¿cuál es el 100%? Y si la gente lo requiere, estamos en condiciones de poder brindar el servicio, inclusive con servicios extraordinarios. ¿Cuál era el 100%? ¿Y cuántas corridas eran? 350. ¿Era el 2019? ¿En 2019? Sí, ahorita tenemos 280, 300, 310, si así es. Respecto a la violencia en carreteras, circulan algunos videos donde supuestamente personas armadas están asaltando a los que transitan por las autopistas. ¿Se tiene reporte de esto por parte de los...? En Colima no tenemos ese problema. Tenemos, sabemos que hubo un evento y fue muy alarmante y las redes luego, luego, parece que fue el mismo otro sí y dijeron que era en Colima, que aquí en Guadalacarra, Guadalacarra, que fue falso. Efectivamente, efectivamente, yo creo que es importante que tengan cuidado la gente que hace ese tipo de eventos que impresionan mucho, impactan mucho a la población. La verdad que deben tener más cuidado en ese aspecto y deberían ser sancionadas, deberían ser sancionadas esas personas para que no afecten tanto a la sociedad y sobre todo a la zona. Bueno, con respecto a trabajos con las autoridades, sabemos que de repente Turismo Colima hace campañas con algunas empresas, está haciendo algunas campañas. ¿Cómo está el trabajo en conjunto con, sobre todo, la Secretaría de Turismo para ampliar el uso? Y sabemos que también el porcentaje más alto de turismo llega por medio de aquí a la central. ¿Cómo está el trabajo con las autoridades? Hay buena coordinación con las autoridades de turismo y con la seguridad y con la Guardia Nacional. La verdad que en Lima, pues en ese aspecto, como te digo, en el transporte de pasajeros no tenemos problema. Y vamos y creemos que vamos a seguir en ese orden, ¿no? Porque lo vemos unas dos o tres veces por mes con la Guardia Nacional y con las autoridades de la Secretaría de Comunicación y Transportes, así como con Turismo, hemos tenido reuniones también con nuestro amigo, el subdirector de turismo, Padilla, subsecretario. Y creemos que Colima, en ese aspecto, vamos a lograr posicionarlo como corresponde. Y esperemos darle la imagen y el calor y la seguridad que requieren los turistas que vienen a visitar a la ciudad, al estado de Colima. Precisamente con esta buena relación, ¿se tiene o se prevé algunas mejoras aquí a la central con este apoyo de las autoridades? Sabemos que son concesiones o son empresas las que se dan cargas aquí a la central. ¿Pero puede haber un apoyo de gobierno para mejorar las instalaciones? Esperemos, vamos a platicar, traemos ahí unas pláticas como vive en el estado y traemos ahí algunas mejoras. Si ustedes se han dado cuenta, las taquillas están remodeladas casi en su totalidad. Hay cuatro salas VIP, los baños están remodelados. Va a haber algunas mejoras en lo que resta del año que le van a dar otra imagen a la terminal. ¿Las salas VIP en qué consisten? Son las salas que están para abordar el autobús, que están con aire acondicionado. Las salas de espera para que el pasajero esté cómodamente sentado y en cuanto llegue su autobús pueda empezar a abordarlo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Algún mensaje final para todas las personas que nos están viendo? Los que viajen en servicio de transporte regular, porque hay mucho servicio de transporte irregular que se oferta en las redes y que eso les puede provocar que no se les cumpla con el beneficio que tiene el hecho de viajar en un transporte regular, que es un resguardo de seguridad y sobre todo en sus personas y en sus bienes. Porque una persona que viaja en un servicio regular, por el hecho de viajar en un servicio regular, la empresa aseguradora no cubre los daños que le puede ocasionar en su persona. Y eso es bien importante que la autoridad lo vea, porque hay mucho servicio irregular que se presta. Les cobran más barato. ¿Por qué? Porque no tienen ese traje de autobuses, no pagan impuestos, no sé qué tipo de combustible, dónde lo comprarán, porque la oferta es el 50% y dices, pues, ¿cómo le hacen? Entonces eso nos preocupa y yo creo que la autoridad le debe de ocupar también, porque ahí es donde podemos tener algún problema en un determinado momento, en que sí, ahí va a haber un problema muy delicado. ¿Qué tanto ha aumentado este transporte irregular? A partir de la pandemia, debido a la disminución de frecuencia, hubo quien aprovechó esa oportunidad para prestar servicio en camionetas, urbanas, taxis, en diferentes tipos de vehículos, particulares inclusive. Y ese tipo de vehículos sigue prestando servicio. Entonces yo creo que ahí es bien importante que la gente se dé cuenta que está poniendo en riesgo su integridad y su patrimonio. Y que lo conozca, que lo vea, que lo termine, pero sí que el riesgo lo llevan en el momento de usar un servicio irregular. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. A ustedes.